Colombia está llena de sabores que cuentan historias y que hacen especiales todos los momentos. La gastronomía colombiana es toda una experiencia que se debe vivir con la mente y con la boca abierta, porque detrás de cada plato existe un legado de muchos años que se ha mantenido intacto con el paso del tiempo y que se ha encargado de resaltar todas las maravillas del país con solo una cuchara. Los muñuelos son esferas de maíz y queso que puedes encontrar en casi todas las panaderías de Colombia. Son tan populares que se consumen durante todo el año en especial a la hora del desayuno y media tarde, pero sin duda ocupan un lugar de honor en las novenas de Aguinaldos. Su consumo es alto en zonas como Bogotá, Medellín, Antioquia, el eje cafetero y todo el Valle del Cauca. La natilla es el postre más popular durante la época navideña en Colombia. Esta especie de flan artesanal se hace con fécula de maíz, leche, canela, panela rallada y mantequilla. Algunos le echan uvas pasas y queso rallado. La natilla es considerada como el plato típico de Cundinamarca, Boyacá, el eje cafetero y la región antioqueña en diciembre, pero lo cierto es que ésta se prepara en el Valle del Cauca y en todas las regiones del país. Las hojaldras son preparadas con harina de trigo, huevo y azúcar. Este pasaboca es uno de los bocadillos navideños más antiguos de Colombia. Las hojaldras son muy populares en Antioquia y en el Valle del Cauca. Además de ser muy popular en Navidad, en la zona centro de Colombia se le conoce como hojuelas. El arroz de leche es una receta muy popular en Latinoamérica. A Colombia llegó con los españoles y desde entonces es un postre típico del país. Este plato dulce está compuesto básicamente por arroz, leche, panela, uvas pasas y leche condensada y es muy común en la región andina. El arroz con leche se consume durante todo el año, pero se prepara con más frecuencia en diciembre. Esta receta es muy sencilla y se puede consumir de muchas formas, frío, caliente, con pasas o con queso. Lo mejor de este postre es que por ser tan tradicional, tiene muchas presentaciones y es posible encontrar una receta única para su preparación en cada casa. El desamargado o dulce de limón es un postre tradicional que hace parte de la variada oferta gastronómica del Valle del Cauca. Su receta consiste en quitarle el amargo a los limones para que estos queden con un sabor dulce y sea posible consumirlos junto con las demás frutas en almíbar como naranja, brevas en almíbar, toronja y dulce de papaya. Este dulce es una de las recetas más preparadas en Navidad. En algunas regiones se acompaña con buñuelos, hojaldras u hojuelas, incluso almohábanas, cuajada, majar blanco y otras delicias de nuestra cocina colombiana. Se puede cocinar por separado y calarlos en panela o azúcar al mismo tiempo. Los tamales es una receta que tiene muchas variantes dependiendo de la región y que se puede disfrutar todo el año. Este es un plan familiar por excelencia. Las mamás, tías y abuelas junto al resto de los miembros de la familia hacen parte indispensable en su preparación. Consiste en una mezcla de carnes, masa y vegetales envueltos en hojas de plátano o de bijao, amarrados y cocinados muy lentamente y se pueden consumir en la noche del 24 o 31 de diciembre. La lechona es un plato típico muy común en la zona del Tolima y el Huila de Colombia. Consiste en un cerdo, el cual usan su piel para rellenarlo con arroz, carne del mismo animal adobada con anterioridad, arveja y otras especias, donde en un horno donde quepa el cerdo relleno se deja de 4 a 6 horas y pueden comer hasta 40 personas. Lo original en él es la presentación, pues la cabeza del cerdo debe quedar intacta. El sabajón es una bebida alcohólica a base de huevo y en el lugar de licor se puede agregar aguardiente, whisky o ron. Es exquisita y además es la predilecta para servir a los invitados mayores en tiempo navideño. Esta receta se ha guardado por generaciones y se ha disfrutado en miles de agasajos, fiestas novenas y años nuevos. El majar blanco blanco del valle es un postre lácteo obtenido de la concentración de una mezcla de azúcar blanca de caña y leche de vaca con adición de harina, principalmente de arroz. Es un producto reconocido como una insignia gastronómica en el Valle del Cauca y su producción, en su mayor parte artesanal, ocupa un renglón importante en la economía de sus habitantes.